Música Nando por el camino, te tropezamos Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, te dían sus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor al partir del pan, tú nos conoces Señor al partir del pan. Música Llegando a la encrucitada, tú proseguías Señor, te hicimos nuestra posada, te echó comida y calor, sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos al partir del pan. Te conocimos Señor al partir del pan, tú nos conoces Señor al partir del pan. Te conocimos Señor al partir del pan. Música 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 Música